Quero lo enfrío. La pelota traspasó la línea. La juega hacia el extremo. Saque desde la banda. Maradona. Busca su delantero. Messi. Se cae de hambre. Y ahora ya tiene la pelota. Pelota al hueco. Qué bien la vio. La tenía muy difícil, pero se salvaron. Vaya barrida salvadora a señor Martinoli. No es lo mejor cuando llevas todas las de perder. El equipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien. Ronaldinho. Y va para adelante. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Y juegan hacia adelante. Milagrosamente le llega directo el balón. Elegante barrida la sacó tranquila y con muchísima vigencia. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. Saúl. Busca su delantero. Recibe el balón. Se le está la buena o no. Impacta al arco. Qué golazo. Esto está que arde. Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado. Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. Vuelven a sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Señor Martinoli, no tengo miedo a reconocer. La verdad es que no me lo esperaba. Aún así, no me quejo porque ha sido un partido muy bueno con un resultado inesperado. Pero por favor, no me estés pidiendo que haga predicciones. Inter se ha puesto en una posición aparentemente irrefutable. 45 minutos llenos de acción que nos tienen con una ventaja de tres goles. Aquí estamos de vuelta para el segundo tiempo. El equipo levanta muros por toda la cancha. Aprovecha el espacio abierto. Qué buen bloqueo justo cuando se le requería. Va a disparar. La metieron. Sube el gol al marcador. Ha sido impresionante la diferencia. El marcador lo dice todo. Solo frente a la portería. Imposible fallarla. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de refilición. Parece que juegan adultos contra niños. Y va para adelante. Busca colarla. Cuidado que ese disparo nos dejó el correjo. Desde aquí se oye como rechazó el gol. Intenta filtrar. ¡Muy buen disparo! ¡Muy buen disparo! Muy buen disparo del juguero. Pinto. Se ven insostenibles en la contra a pesar del fallo. Y para detenerlos se necesita hacer el doble de impotable. Y ahora tiene Suárez. Pelota bien jugada para él. No pudo conseguirla limpiamente y es faul. Era una falta absolutamente innecesaria. ¡Muy buen disparo! ¡Muy buen disparo! El jugador a la carrera se dara grande, pero no le sirvió de nada Se emplea a fondo en el costado Viene avanzando decidido Sterling Se metió en camisa de once varas y no hubo otra que marcar en canción Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo ¿Será directo? Sus remates son letales Una grandísima oportunidad Messi Es una reservada de onda Es buena parada Messi Y ahora la sigue Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Va con mucha decisión de la portería La agarró sabroso La metió hasta el fondo Golazo en las profundidades de la red Así se consuma la destrucción absoluta, doctor Si es que no ya había ocurrido ¿Qué sigue después de humillación, señor Martinoli? Van a tener que ir a terapia todos Tiene el partido totalmente controlado Alaba La patea hacia adelante Ahí estaba el peligro Y ahí está el partido Abrazo La mete por ahí Suárez Gran oportunidad El jugador está dentro de la toalla ¡Gol! La verdad la pelota no la pudo haber colocado mejor Eso le llamo definición Justo en el ángulo Sabía por instinto en dónde estaban todos No lo pensó Fue espectacular Vuelven a la carga Y no creo que arrojen la toalla A esta altura Intenta filtrar Enorme oportunidad Acabando Un buen esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa Ataque Y solo el rompimiento Con extrema rapidez y determinación Ya metieron gol Pero se antoja difícil una remontada Parece que le encontraron la forma al rival Y ahora se ven invencibles Y mucho cuidado Porque todavía pueden caer muchos Más goles ¡Arrofía raso descomunal! Y ahí va una pelota larga ¡Alexandro! ¡Busca su delantero! ¡Atención que viene el gol! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Alaban! ¡Alaban! ¡Le envía larga! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Y les concede tiro libre! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo ¡Alexandro! 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 ¡Belota al juego! ¡Qué bien la vio! Sánchez Filipe Jutinho Modric Esta es la oportunidad para Cristiano Ronaldo Luis Suárez Busca colarla Messi Balón largo por arriba Y juegan hacia adelante Modric Y ahora tiene Filipe Jutinho Y va para adelante Vaya descuido Pjanic La maneja en largo Modric Se emplea a fondo en el costado La maneja en largo Dispara largo Que bien defendieron Vio el peligro Y la terminó su campo Pues si Es un fuera de lugar de Sácate las babuchas Eso es falta Señor Martinoli Cuando te enfrentas a un jugador veloz Debes anticiparte Y no dejar que agarre vuelo Y es justo lo que no están haciendo Está un poco lejos Para hacer un disparo certero Pero bueno Por qué no intentarlo Igual es un golazo de bandera Demasiado alto el intento ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Saúl Busca colarla Recibe el pase en el área ¡Le pega desde ahí! ¡Una tajada de calidad! Grandioso el portel doctor Que fue preparando todo el bodorrio Otra oportunidad para Inter Y suena el silbatazo final El griterío del estadio Es incesante Se ha terminado el encuentro Hay muchos aspectos positivos Que pueden sacarse de este partido En especial su gran actuación en ataque Vimos llegadas Y definiciones de gran clase Ese juego nos recuerda Qué tan efectivo Es el ataque por la mitad del campo Si cuentas con los jugadores Y futbolistas Para ello Tenían jugadores Que funcionaron bien Por la mitad de la cancha Amigos Se ha terminado esta transmisión A nombre del señor Luis García Cristian Martinoli Les da las gracias Buenas tardes Nos vemos en la próxima Gracias por sus comentarios Doctor García Contento como siempre Señor Martinoli Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.